Un país donde unos pocos reciben pensiones multimillonarias, mientras que miles de adultos mayores esperan desesperadamente una pensión de 84 mil colones mensuales, es decir, 2.800 colones diarios para no morirse de hambre. Mientras estos esperan y esperan y esperan, esos inmorales e ilegales privilegios se crearon aquí, aquí en este Congreso y sólo aquí en este Congreso podremos revertir este grave error de política pública que ensancha las enormes desigualdades entre ricos y pobres aquí en el país. Pero no va a ser fácil, porque el grupito que creó estas jugosas pensiones pisoteando estrepitosamente nuestra Constitución y nuestras leyes son muy poderosos y ¿saben qué, costarricenses? Tienen una enorme influencia entre los diputados de la República. Y así lo comprobé con mucho dolor ayer, cuando la Comisión de Gobierno y Administración rechazó el proyecto de ley que yo había presentado para procurar algo tan elemental y tan simple como que el aporte del Estado como patrono sea exactamente igual para todos sus trabajadores. Lo mínimo, lo mínimo. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que hay empleados públicos que reciben el triple que otros para sus pensiones? Así como lo oye, tres veces más.